A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar el inhalador IH60 de Beurer. Para la preparación, coloque el aparato sobre una superficie lisa. Para cargar la batería del inhalador, conéctelo con el conector micro USB y el adaptador de red a una toma de corriente. Una vez que la batería se ha cargado por completo, los cuatro LED lucen de forma permanente. El aparato también se puede poner en funcionamiento con conexión a la red, por ejemplo cuando la batería está agotada. Habrá a continuación el nebulizador girando la parte superior en sentido opuesto a las agujas del reloj respecto al recipiente para medicamentos. Coloque el accesorio insertable del nebulizador en el recipiente para medicamentos y asegúrese de que el cono de la guía del medicamento esté bien asentado sobre el cono de la guía de aire en el interior del pulverizador. Ponga una solución salina isotónica o el medicamento directamente en el recipiente para medicamentos y evite rellenarlo con más de 6 ml para no desbordarlo. Si la cantidad de medicamento prescrita es inferior a 2 ml, añada solución salina isotónica hasta llegar como mínimo a los 2 ml. También es necesario diluir el medicamento cuando sea viscoso. Cierre el nebulizador girando la parte superior en el sentido de las agujas del reloj respecto al recipiente para medicamentos. Asegúrese también de que queda cerrado correctamente. A continuación, una el extremo acodado del tubo flexible de aire comprimido a la parte inferior del recipiente para medicamentos y el extremo recto con un ligero giro a la toma del tubo del inhalador. Fije la pieza de empalme al nebulizador y a continuación fije este al accesorio deseado. Como accesorio se dispone del tubo de boca, una mascarilla para adultos y una mascarilla para niños, así como de un tubo de nariz. Si desea utilizar el tubo de boca, rodéelo firmemente con los labios. Si opta por la mascarilla, sujétela junto al nebulizador de malla y colóquela sobre la nariz y la boca. Encienda ahora el aparato con la tecla de encendido y apagado. Siéntese en posición recta pero relajada y respire lenta y profundamente. Aguante la respiración de 5 a 10 segundos y expire rápidamente. La correcta ejecución de la maniobra de respiración es imprescindible para un tratamiento efectivo, ya que en caso contrario las partículas no pueden sedimentar. Mantenga el nebulizador en posición vertical durante el tratamiento. El tratamiento puede interrumpirse cuando el vapor salga irregularmente o cambie el ruido que produce el aparato al funcionar. Apague el inhalador con el interruptor de encendido y apagado y desenchúfelo de la red eléctrica. Coloque el nebulizador después del tratamiento en el soporte del aparato. Tenga en cuenta que el aparato no puede utilizarse ininterrumpidamente. Se debe apagar durante 30 minutos tras 30 minutos de funcionamiento. Antes del primer uso y después de cada utilización posterior del aparato, debe limpiar y en su caso desinfectar el nebulizador y los accesorios con agua hirviendo. Adicionalmente, en condiciones de uso normales deberá cambiarse el filtro de aire después de aproximadamente 100 horas de funcionamiento o después de un año. Consulte la información más detallada en las instrucciones. Siga también las instrucciones de uso y de seguridad. Esperamos que disfrute de su inhalador IH60 de Beurer. Cuídese.